Hay gente que tiene la lengua mala y se la pasa criticando a los demás Hay gente que tiene la lengua mala y se la pasa criticando a los demás No pueden ver que un pobre tenga plata porque enseguida empieza el bla 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 No pueden ver que un pobre tenga plata porque enseguida empieza el bla 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 Pero como yo no le pido a nadie, me importa un pito que hable lo que quiera Pero como yo no le pido a nadie, me importa un pito que hable lo que quiera Son cosas que no deben preocuparme, que sigan hablando, que me sigan dando lengua Son cosas que no deben preocuparme, que sigan hablando, que me sigan dando lengua A eso sí que el que invite a mi casa, tiene que mantener la boca cerradita Porque si tiene la lengua larga, le aseguro que le queda cortita Ay, voy a mandar un mensaje, pa' todas esas lenguitas Ay, voy a mandar un mensaje, pa' todas esas lenguitas Ay, si no le pido a nadie, entonces por qué me critican Ay, si no le pido a nadie, entonces por qué me critican Ay, dejen el chisme, dejen la vaina Eso que tiene la lengua mala Ay, dejen el chisme, dejen la vaina Eso que tiene la lengua mala Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchos que me viven criticando Porque si una vuelve y no les di la liga Donde quiera me encuentro pa' rapeando Cuando menos pienso me echa la policía Pero voy a cuadrar ese visaje Pa' que investiguen todos mis contactos Que apenas que me tiren el detalle Que borren la papa el que está pudiendo el sato Y eso sí que el que invite a mi caso Tiene que mantener la boca cerradita Porque si tiene la lengua larga Te aseguro que le queda cortita Y voy a mandar un mensaje Pa' todas esas lenguitas Ay, si no le pido a nadie Entonces por qué me critican Ay, si no le pido a nadie Entonces por qué me critican Ay, dejen el chisme Dejen la vaina Eso que tiene La lengua mala Porque pa' los chismosos No hay liga No hay liga Ay, dejen el chisme Dejen la vaina Eso que tiene La lengua mala Ay, dejen el chisme Dejen la vaina Eso que tiene La lengua mala No hay liga mala Yo, 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 yo Yo, 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 yo